Llega mi cliente y me dice, hazme este diseño pero con modificaciones. Yo le digo, ¿cómo que con modificaciones? Y me dice, sí, las quiero más cortas. Y le dije, ya vamos a empezar con esto. Es broma, pero si quieren no es broma. Se las quiero en largo número 3 y las quiero en punta estileto. Y bueno, nos dimos manos a la obra, voy a ocupar los geles de Estudio Nice. Nos dimos manos a la obra, una uña completamente lo voy a pintar de rosa, otra voy a realizar un francés y hay otras dos que voy a empezar a hacer como una línea. No sé cómo describírselas, pero es algo abstracto. Voy a tomar mi gel reflectivo y también voy a hacer otra línea parecida, pero un poco más arriba. Voy a colocar cristales en tono champán, entonces voy a empezar a contornear todo lo que es el francés, porque así venía la imagen. En otra uña voy a empezar a hacer un efecto suéter. Voy a realizar el suéter, voy a hacer unos corazones, la base está mate, los corazones los hago con gel semi permanente. Antes de curar el lámpara le voy a agregar acrílico cristal y después lo curo el lámpara. Y así queda el resultado de las uñas que querían, iguales pero no iguales. Y me tocó estrenar los geles de Estudio que están súper bonitos. Dímeme en los comentarios qué tal te pareció este diseño y si te gustó te invito a que me dejes un comentario. Nos vemos en la próxima. Bye.